hola fiatistis bienvenidos al canal y feliz domingo para todos y bueno ya terminó el gran premio de los países bajos en el circuito de zambor y pues el mejor resultado posible para los locales ya que el piloto de casa max verstappen consiguió la victoria de manera contundente y hay que decir que el piloto hizo todo lo necesario para ganar pero también obviamente el trabajo de la escudería estuvo espléndido sobre todo en esa segunda parada con aquella estrategia de poner los neumáticos duros mientras que su rival louis hamilton y mercedes amg colocaban los neumáticos blandos creo que ese fue el punto de inflexión que cimentó la victoria de max verstappen en el gran premio de casa debo decir que esta pista me gusta mucho esas curvas peraltadas son una pasada y ver a los pilotos adelantando tomando trayectorias externas en dichas curvas es sin duda un detalle muy positivo de esta pista pero fuera de las tensiones y de todo lo que representaba o representa mejor dicho la lucha por el campeonato mundial de pilotos digamos que esta carrera fue bastante tranquila de hecho solamente tuvimos dos retirados que fueron yuki sunoda y nikita mazepin y de resto bueno algunos adelantamientos importantes pero en las partes traseras de lo que era la fila de pilotos en cuanto al equipo red bull creo que siguen teniendo esa falta en el caso de sergio pérez que tuvo otra vez que remar debido a la sanción recibida durante la clasificación sin embargo excelente resultado para el piloto mexicano que culmina en la octava posición consiguiendo buenos puntos para el equipo pero estemos claros que de cara a lo que es la lucha por el campeonato más verstappen sigue estando muy muy solo y de verdad se está haciendo necesario que sergio pérez esté mucho más cerca de su compañero de equipo en cuanto a ferrari también una carrera que podríamos decir bastante tranquila han tenido un buen rendimiento durante todo el fin de semana en esta pista y aparte de una lucha entre los dos compañeros digamos en las primeras vueltas fue todo bastante normal para ellos con charles leclerc un poco más adelantado que carlos sainz pero a la final en las últimas dos vueltas carlos sainz se vio adelantado por fernando alonso terminando en la séptima posición mientras que charles leclerc termina en el quinto lugar sin embargo si bien este ferrari había sorprendido en las primeras prácticas libres al marcar los mejores tiempos de la tanda está claro que no en la carrera no tuvieron nada más estaban como les digo si no hubiera sido por ese adelantamiento de fernando alonso hubieran terminado quinto y sexto que eran las posiciones en las que ellos habían clasificado y no tuvieron más nada ferrari está que donde clasifica ahí prácticamente termina durante la carrera no se les ve capacidad de adelantamiento y teniendo en cuenta que quien clasificó por delante de ellos fue pierre gasly y su alfa tauri honda y con esto tenemos que los motores honda y los motores mercedes coparon los cuatro primeros puestos de la parrilla alfa romeo que venía de primero de la noticia del retiro de la fórmula 1 por parte de kimmy raikkonen y por el otro lado digamos más positivo que antonio jovinásico lograba empatar su mejor clasificación en la pole con un séptimo lugar terminó la carrera desinflándose completamente y tenemos como antonio jovinás y termina en la posición número 14 y robert cubiza que era el sustituto de kimmy raikkonen del que esperamos se recupere prontamente de esta situación del cobit terminó en la posición número 15 sin mucho más que mostrar mi schumacher terminó en la última posición de la carrera y no se le vio para nada cómodo en esta pista definitivamente al piloto alemán no se le dio el circuito de sambor lamentablemente y bueno creo que incluso podría haber terminado por detrás de nikita masepin si no hubiera sido de que el piloto ruso se vio obligado a retirarse de la carrera y hasta aquí amigos de fiatisti mi análisis sobre el gran premio de los países bajos max verstappen vuelve a recuperar el liderato del campeonato de pilotos se perfila como candidato a llevarse el título quedan todavía muchas carreras y esta lucha está muy muy intensa pudimos ver en esta carrera que a pesar de todo louis hamilton trató por todos los medios de siempre estar pegado allí estar muy muy cerca y si no es por esa diferente estrategia de los neumáticos al final donde red bull se lleva el gato al agua pienso que podría haber estado muchísimo más cerca de más verstappen e incluso pelearle la victoria en las últimas vueltas sin embargo bueno vuelven los buenos resultados para red bull honda y veremos que nos deparan las próximas carreras y ver si por ejemplo ferrari puede seguir en esta tendencia de un poco de estabilidad y de rendimiento dentro de los puntos y ver si puede acercarse un poco más a los líderes de resto bueno nos veremos en la próximo en el próximo gran premio amigos de fiatisti como siempre los mejores deseos para todos ustedes que tengan un inicio de semana espectacular y nos vemos en la próxima entrega y y y y y y y y Gracias por ver el video.